Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es de travesura, tú estás tocando mi calentura, esta noche es de travesura, te voy a devorar mi cuantibura, esta noche es de travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale mami, que te toca pago el suiche, roque, 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 papi, sigo siendo el suiche, dígame mami, que papi, que esto es lo rique, mucha cura era pa' que el cuantibura no te voy a devorar, trinche, tu boca voy a devorar, trinche, tu boca voy a devorar, trinche, tu no me te cabras a la mami, que si te me enfocas, nos vamos a suiche, saquen de la disco a la que no es tío azaroso, de estos gatas que llegó el más mozo, lunes de la tuerta, pero yo no vengo gozo, porque tengo combo, dicen que soy un mafioso, como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso, un replique, mambo, que llegó el más poderoso, nato saca a otro que lo tiene a todos curiosos, si las gatas bailan en la pista, fabuloso, díreme muchacho que yo no seré el toroso, lunes y quién más vayateo que nosotros. Esta noche me travesura, esta noche me travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche me travesura, tú estás jugando, mi cabestura, esta noche me travesura, te voy a devorar mantengo en figura, esta noche me travesura. Báblalo azaroso, esto cata que llegó el más mozo Lunes de la tuerta pero yo no vendo coso Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tu sabes estar ceroso Un rejeje que mando que llegó el más poderoso Nando saca vueltas que lo tiene a tu curioso Si la gata baila quien la pinta fabuloso Dírenme muchachos que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si fue la noche te hago despecer Dímelo, qué vas a hacer Dímelo, qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si fue la noche te hago despecer Dímelo, qué vas a hacer Héctor el Bambino y Divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo a Saroso Báilalo a Saroso Que te cuerpo al buzo Que te cuerpo al buzo Báilalo a Saroso Báilalo a Saroso Que fue el más poderoso Que fue el más poderoso Si la gata baila quien la pinta fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta, fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta, fabuloso Que cuando es poderoso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video